Las a las botas le tienen a cabo, por favor, las a las botas le tienen que ir a poner Estamos de pipa y le hemos tenido que orar a otro Pero bueno, esta canción se va a dedicar a toda esa gente que no le hace falta la droga para estar a gusto Pero también se la queremos dedicar a todos los drogadictos, que cojones Y a más ficción, y el besito, droga y amor Los camellos no me fían Ya vengo, yo en fin El roca roca lo ponemos nosotros 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!